El Amor y Conocimiento En unos tragos se te olvidan El tequila dura todas las heridas Eso es mentira, a mí me duele más tu adiós Mentira En tu cana pero en él no está el olvido La cerveza me recuerda estar contigo Y el tequila al que me exige oír tu voz Perdón por marcarte a estas horas mi amor Estuve tomando y quise oír tu voz No puedo arrancarte de mi mente corazón Como te extraño Heredón sin interrumpo tus sueños mi amor Pero le hace falta mi cielo el color Y disimular mi tristeza No se me está logrando Te sigo amando Te sigo amando Y a través de la distancia Te seguiré amando Y con sentimiento corazón gitano Me empino Me empino En tu cana pero en él no está el olvido La cerveza me recuerda estar contigo Y el tequila al que me exige oír tu voz Intente ser fuerte pero en el mayor Y si estoy llorando yo pulpo al alcohol Le di un golpe bajo a mi ego Mañana me arrepiento corazón Contra los amargos me he de valor Y 28 veces me dije que no Jamás he llorado y me hace daño El orgullo me ha fallado Y si yo te sigo amando Amigo Amigo